Tiene idea que el tamaño se importa Por supuesto me importa ¿Qué te pasa? Me haces el honor Ahora voy yo Creo, ¿verdad? ¿Cómo vas? Ahí estamos Te toca Aquí estoy Dejame yo primero Me estaba jodid Ah, bueno, ya tienes todo No 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 Yo te espero Voy, mi amor ¡Vivertaste! Ahí ¿Estás? Espérame Vamos Lo último Lo último Vale Vale, a ver Vale, a ver Producción No sé No sé Llego yo A ver, prueba No No Ok, bien Esa fue en mí Prueba Prueba así Sí, ahí Donde tú dijiste Lánzate ¿Qué? Algo falta Quizás no tanta potencia ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada ¡Ahhh! ¡Ahhhh! Aquí tengo que estar pendiente de ti La puedo mover al menos Y la puse Ay, me matan Es el más doloroso de pinball que he jugado Hacemos lo que hay que hacer, Cody Esto es mío Una sombrilla? No llego? Ah, creo que ya sé Uy Gracias Bájate Podría haberte dejado ahí flotando Ay, qué malo Ay, coño Pese que había pisado Será así o Hola Hola Creo que sí es así Pero estoy mal Yo queriendo hacerlo chido Gracias, cariño Jajaja ¿Y ahora qué hago? Eh, ven acá Hay donde un robot Ahí está Ahí está mi enano Ahí está mi enano Ahí está mi enano ¿Ah? Esto es hermoso, pero Fue relativamente Fue relativamente fácil No hace esto De hecho Aplica Aplica Estrellita a subir y y vaya tengo que ir yo parece si soy yo Vale, ese está bien puesto Espérate, no le toquetes nada Es para que salga algo ahí Va, voy Sí, dale Falta algo Tú arriba, tú arriba ¿A qué? Allá arriba, allá arriba ¿Dónde? Arriba de la batería Izquierda, izquierda, ahí, allá Eso ¿O no? Ah, no El coso, eso, 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 eso Ese, el primero, aplástalo, el primero, el primero Ese, aplástalo Ya, ahora gira el coso ¿O no? Ah, no, ya sé Espérame, tengo que cancelo Vale, gíralo Ahí, ya, listo Ya, gira Listo Ya, no se toca más Ahora sí Está bien, está bien Oh Ok Eh, gr iepido No, no, mirad Escríbete No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, lo ves. No, 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 no. Tienes que mover más la cámara que tu coso De a poquitito, de a poquitito, de a poquitito Dejar el trapo pasada a ti De a poquitito Tú puedes, tú puedes Yo sé que con uno al menos le vas a dar, yo sé, confío en ti No, no confies, bueno lo tengo que al frente, toma Te lo dije Pobre mono Dale, dale, dale ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Pobre mono Tocar y te toca el trabajo duro ¿Te acuerdas de mí? ¿Es yo? Rose is my best friend And you're trying to make her cry It's a freaking death aid in here It's a freaking death aid in here My puppet has abandoned you It's the social It's the social It's the social It's the social Oh my god I just saw what you're doing You can, you can, you can, wait, wait No, 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 no Yeah, yeah, yeah No, no, no No, no, no No veo nada No, no Hey, I found something Oh No 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 Moon Baboon, ¿cómo vamos a volver a Rose? No puedo dejar que te arruinara. Soy su mejor amigo. Hola, ella no ha jugado con ti en años. ¿Ok? Estas monitoreando a ella. Vamos, pregúntalele atención. Tal vez podamos ayudarte a ser amigos de nuevo. ¿Tú piensas así? Sí, puedo pedir a Rose a jugar con ti de nuevo. Pero tienes que ayudarnos a volver a ella. De acuerdo. Pero tienes que prometerte que no te harás llorar. Sí, 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 prometemos. De acuerdo. Dice a Rose, que lo que suceda, siempre seré su mejor amigo. ¡Oh, ella está ahí! ¡Ah! ¡Rose! ¡Suscríbete! ¡Darling! Esto puede parecer un libro, ¿verdad? ¡Es mamá y papá! ¡Rose! ¡Nos necesitamos tu ayuda! ¡Llíjame! ¡Es nosotros! ¿Qué? ¡No nos puede ver! ¡Suscríbete! ¡No nos hemos escuchado! ¡No nos necesitamos hablar! ¡No nos necesitamos! ¡No nos necesitamos! ¡No nos necesitamos! ¡No nos necesitamos! ¡Humaya puede ser descargada! ¡Muy bien! Ella le ama a sus elefantes. Es su mejor amigo. Llega mi mamá. Ya, igual si quieres lo dejamos hasta aquí. No. Oh, my nose is itching. Ya, that's the dust. Must remember to clean under her bed. Ya, no. Ok. Ready? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.